Hola, soy Hiroshi Ishiguro de la Universidad de Osaka. Hola, soy el robot androide de Ishiguro. Me llamo Hi-1. El motivo principal de mi investigación es comprender lo que nos hace humanos. Esta es mi principal razón para crear robots humanoides. ¿Somos nosotros mismos algo diferente a una máquina molecular? Es lo que somos los humanos, ¿verdad? Y las máquinas son máquinas. La diferencia es el material. Creo que cuanto más desarrollemos la tecnología, más se difuminarán los límites entre humanos y robots. Aún así, los androides de Ishiguro están lejos de desarrollar su propia inteligencia, aunque son capaces de conversaciones simples. Un empleado de Ishiguro me da un cuestionario para que pueda conversar con el robot llamado Erika. De lo contrario, podría perder el control. ¿Qué opina? ¿Cuál es la diferencia entre usted y un ser humano? Bueno, como usted ve, no soy biológicamente humana. Estoy hecha de silicona, plástico y metal. Tal vez algún día los robots se vuelvan tan humanos que ya no importará tanto si son robots o humanos. De todos modos, estoy orgullosa de ser un androide. Usted dice estar orgullosa de ser un androide. ¿Qué es el orgullo? ¿Cómo se siente orgullosa? He buscado en mi base de datos y parece que no tengo nada que decir sobre este tema. ¿Qué más quiere saber? Erika sigue siendo un programa de computadora muy simple. Erika no tiene una mente tan complicada como los seres humanos. Por otro lado, algunos de los que hablan con ella sienten que tiene una especie de conciencia durante el simple intercambio. Tenemos que pensar muy cuidadosamente acerca de cómo podemos equipar a los robots con la conciencia humana. Los humanos controlamos todavía los cerebros de nuestras máquinas. Pero, ¿qué sucederá cuando los investigadores logren dar su propia conciencia a la inteligencia artificial? ¿Cuando la inteligencia artificial se maneje por su cuenta? En lugar de tener una fe ciega en la ciencia, se deben tener muy en cuenta las consecuencias éticas. El investigador de inteligencia artificial, Jürgen Schmidt-Huber, nos lleva a uno de los ordenadores más potentes del mundo. Schmidt-Huber ve el futuro como un paraíso digital de la inteligencia artificial. Otros temen un robocalipsis. Una cosa está clara. Para tratar con máquinas inteligentes, necesitamos pautas éticas claramente definidas, antes de convertirnos en esclavos de nuestra propia tecnología.